Hoy te falta 30 minutos y no. ¿Qué te falta? Ya, ya está tranquilo y ya vamos a ver el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Over! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tengo dicho Se le han sacado varias, ¿eh? Dos o tres Se le hausión Solo Se le han sacado ¡Con Polidadand ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!